de la torre si jugó chueco en la casa de los famosos que si fue realmente el protegido número uno de la casa de los famosos y es que ya sabemos que el adrián marcelo sigue dando entrevistas que sigue hablando en varios lugares que cosas nuevas va sacando que hay que para que sigan hablando de él y toda la cosa pero pues en esta entrevista precisamente en este podcast anduvo hablando de otras cosillas que si hay que si si fue cierto que porque no podían hablar de él tú que porque mandó una carta para decirles que no podían hablar de él ahí a televisión para que se quejaba que le dijeran el chanclas pues porque dijo ahí porque se apodó tan feo y pues el dios supremo de la televisión mexicana dijo exactamente que pues sí que fue un tema de que le dijo le mandó a decir con los abogados ahí a la televisora o le bajan o le bajan porque no pueden hablar de mí no pero bueno en otras cosas que también anduvo mencionando con con este personaje pues mira chimino vamos con la imagen porque estaban platicando respecto a cómo manejo la situación que si jugó muy rudo no jugó muy rudo y entonces dice pues es que yo les yo les dije esas van a ser sus maneras de juego porque yo también tengo mis herramientas y me van a empezar a echar pues para yo también empezar a jugar así no y es ahí donde les dice yo también tengo mis herramientas dice entonces el domingo que le digo eso ahora recordarán ustedes cuando ahora dijo yo ya no puedo ya no puedo ese es ese rollo que armaron ahí en el posicionamiento dice cuando le digo eso ahora pues ahora se mete dos horas al confesionario dice y ahí ya me enteré confirmado y eso te lo digo aquí como exclusiva y yo dice me dijeron que Bernardo Gómez ojo ahí porque ahí el Adrián dijo nombres dijo el nombre dijo me dijeron que Bernardo Gómez mano derecha de Emilio Azcárraga bajó a convencerlo de que no se fuera y es ahí donde le dan la información de que yo estoy siendo señalado por una secretaría de la mujer que me quieren quitar la cédula le informan que Ricardo Peralta está perdiendo seguidores dice pero pues Bernardo Gómez dice pues a qué nivel había llegado ya la situación no y ya entonces pues el Adrián dice entonces pues ahora sí sabía perfectamente por dónde llevar este juego dice y está bien a lo mejor si yo hubiera estado en ese papel donde me dan esa información pues yo también lo hubiera utilizado porque pues a quién le van a dar algo si sabes que te sirve para no usarlo en el mismo juego no dice entonces pues está bien dice este como si fuera tu caso ok ahí es donde les está platicando dice pero bueno les repito dice baja Bernardo Gómez ese domingo habla con él me dicen me dicen que hablan con él y lo convencen de que no se fuera que porque a él le dicen es que tú no te tienes que ir la historia que estamos contando te ayuda a ti el que se tiene que ir es este cabroncito ay hasta se habla con amorcito el que se tiene que ir es este cabroncito o sea él no y entonces dice el martes curiosamente eso pasa ese día y el martes me ponen este clip presionado obviamente por televisa y bla 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 dice porque los argentinos yo vuelvo y repito los argentinos querían que yo siguiera ahí porque era el villano que ya habían ellos construido que estaba todo perfectamente armado no aparte dice villanazo eh no dice villano villanazazazo de caché de primera ajá entonces casi casi eh así él echando villanazazazo flores si voy a hacer algo voy a hacer el número uno yo ajá así y mira que villanazazazo se construyeron casi casi y pues por eso dice eh el Adrián Marcelo que era de la torre siguió en el juego y el el entrevistador obviamente le dice oye pero tú desde cuándo habías pedido no dice es que yo le yo pedí que me irme el mero día que sucedió todo lo del clip ese día yo les dije ya hasta aquí llego dice y por eso sucedió todo este rollo dice cuando yo salgo mi hermano me empieza a mostrar un buen de mensajes directamente de que ya ellos tenían tiempo presionando para que yo saliera dice entonces inclusive habla y dice de que la mole ya hasta pensaba hacer un en vivo para decir prácticamente me tienen secuestro mi compadre ahí adentro porque llevamos pidiendo tanto tiempo que los saquen no dice entonces pues prácticamente yo me doy cuenta que ellos habían armado este villanazo y que por eso les convenía tenerme ahí adentro hasta que sucedieran las cosas pasa lo de Arad entonces empiezo yo a coordinar toda la historia y digo es cierto si le dieron información a Arad de la torre para que siguiera armando toda esta historia pues bueno yo digo mira si sucedió así o no sucedió así pues ya sucedió porque pues el reality se acabó hace un buen de tiempo eh cada quien salió como debía de salir él yo siento que Adrián Marcelo sigue hablando de este tema porque él sigue sentado en el macho de decir todo cae por su propio peso yo fui el villano pero están saliendo a la luz muchas cosas de lo que sus personajes favoritos no conocían a ver a ver a mí lo que me da risa es que se contradicen un buen mira para empezar cuando el vato estaba adentro el hermano diciendo no es que esa es su estrategia no ha hecho nada malo bla 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 o sea según ellos ese era el plan que fuera el malo cuando salió y hasta los fans no no es que ustedes no tienen cerebro para entender la gran estrategia del patrón y que no sé qué y o sea según ellos ese era el plan que estaba ya escrito o sea eso era lo que Adrián Marcelo quería aparte o sea todos decían no es que Adrián Marcelo eso quiere y no está preparada la televisión mexicana para él y bla 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 y luego sale el vato este y ahora resulta que no que ya los la familia lo quería sacar que porque se estaba manchando la imagen que no era lo que ellos querían que ahora resulta que él no quería ser el villano villanazazazo aparte dijo entonces digo entonces sí o no quién o sea quién le creemos a ustedes mismos hace un bueno cuando estaba la casa de los famosos hace tres meses o ahorita que ya resulta que siempre no que si se querían salir y que no era parte del plan o sea entonces si estabas quedando mal o sea entonces si tenías mucho que perder o cómo o sea la verdad es que ahí yo ya no entendí cuál es su historia si quería ser el villano y estaba planeado o no quería ser el villano y te dejaron mal en primera y en segunda digo mira no le pasaron información que no fuera para empezar estás hablando de ya cuando se acaba ya casi cuando se iba a acabar el reality la gente ya estaba enojada las marcas ya se estaban saliendo o sea bueno las marcas empezaron a salir después pero pero la gente ya estaba enojada desde desde antes es más desde antes de ese clipsito o sea la gente ya estaba enojada desde la tercera semana que te le fuiste en contra gala entonces pues obviamente televisa iba a decir pues qué hacemos ni modo dejar que se salgará que aparte le está yendo fregón para empezar ni ellos se lo esperaban porque nadie nadie vio venir que fuera uno de los favoritos porque la temporada pasada que era el protegido no le fue bien entonces este a ver dejamos que se vaya ahora que le está yendo súper bien que la gente está con él que aparte la gente no quiere que se salga o pues ya mejor si ya que se vaya este vato o sea ya total aparte no tanto que se vaya le dieron chance de réplica o sea ese según él se sintió expuesto pero lo que no sabes que expuesto ya estaba aquí afuera le pasaron el clip para que él pudiera defenderse lo que no contaba era que gala iba a refutar tanto que odalis dijo no no esto no es un debate no sé que no le iban a dar la palabra pero esa era la oportunidad para que adrián marcelo se disculpara aclarar al comentario y ya siguieran el reality tan en paz como siempre pero pues adrián marcelo si se dio si se dio cuenta que la historia o la narrativa que estaba llevando aquí afuera y no le gustó a diferencia de lo que decían los seguidores pero miren yo lo que les decía ayer el vato lo que pasa es que dijo yo le voy a exprimir hasta el último lo que pueda ya pasaron dos meses ya la gente me está olvidando vamos a darle otra vez con esto este para que vuelvan a hablar de mí a tirar uno que otro por allá a zarpazo o sea que si hará que si que si mario besares que si los hijos de más hasta los hijos de mario besares entonces pues yo creo que está haciendo lo que prometió o sea si va a seguir hablando de esto hasta que ya haya otra polémica o ya empiece la otra casa de los famosos y se olviden por completo de él o hasta que él vea que ni haciendo esto ya le siga dando sí claro o sea creo que él va a tratar de exprimir lo más que se pueda toda la información que pueda tener en su dominio y que sienta él como que está exponiendo la situación sin embargo pues creo que de todas maneras aunque exponga que hay no fue planeado el gane de mario x o y pues la gente sigue molesta por las acciones que se realizaron dentro de la casa lejos de si ayudaron o no ayudaron a juan o a pancho o a pedro no entonces pues bueno cosas siguen pasando adrián marcelo no se cansa de hablar y pues al parecer si sigue molesto con que ellos hayan quedado como los villanos y él como el villanazo y que ojo es un chisme porque a él no le consta ajá o sea cómo sabe que bajo es ah bueno él dice que sí que ya tiene confirmado pero bernardo gómez bajo pero hay ni modo que el bernardo gómez le dijo yo bajé y le dije ahora no creo dudo mucho que que los ejecutivos de televisa o bernardo gómez le haya dicho eso para que este vato lo viniera a contar él dice pero bueno dice pero cada quien digo haya él si miente o no miente él solamente sabe los de los comentarios ustedes qué opinan de todo esto y hasta aquí la información chimino córtale ya